Nos hemos propuesto un plan de trabajo concreto para corresponder y honrar el compromiso que asumimos el año pasado con los morterenses, con los habitantes de San Justo, de San Francisco, de Brinkman. Estuvimos en Balnearia, estuvimos en Arroyito, estuvimos en Río Primero, mañana vamos a ir en San Francisco, en El Tío, en La Francia, en Las Varillas, en Pozo del Molle, vamos a terminar en Villa Varilla. ¿En qué consiste? En abordar temáticas productivas centrales en talleres de trabajo. Así que agradecido de poder participar con actores de la Cuenca Láctea, esta cuenca tan importante, tan relevante para ustedes, para Córdoba, pero para la Argentina, es un potencial para la Argentina. Saben ustedes que casi hemos superado a Santa Fe ya, producimos casi el 30% de la producción láctea del país, nuestra provincia de Córdoba, creemos que el sector está pasando un momento complejo por la complejidad de la economía, por lo que está pasando con el precio de los commodities y los alimentos, por lo que está pasando con los precios cuidados al final de la cadena, con los riesgos de un gobierno que siempre acude a más retenciones y a ponerle un cepo a las exportaciones o ponerle un cepo al crecimiento. Entonces venimos a laburar, venimos a escuchar a los actores y ver si podemos llevar al Congreso iniciativas, políticas públicas, poner en la agenda lo que para nosotros es prioritario. La Argentina está llena de problemas múltiples, de todas naturales y color, pero todos en el fondo esconden una misma causa, la falta de creación de empleo. Y la creación de empleo genuino y no un empleo público, porque estos tipos en dos años han designado 140.000 empleos públicos, que lo único que hacen es engordar el gasto para que el sector privado después tenga que financiarlo, la creación de empleo genuino, depende de la actividad productiva. Entonces estamos acá para escuchar, no somos dueños de ninguna verdad, para aprender y para tratar de representar los intereses del sector. El gobierno ha trabajado con la inflación, han tenido un plan inflacionario que es distinto, ellos han coqueteado con la inflación, es la forma en la cual ellos pensaban acomodar las cuentas públicas, es una inflación de la no gestión, la que tenemos, toda inflación es mala, pero esta inflación, primero que es muy riesgosa por su escalada, por los ribetes, por los niveles, por los desajustes económicos, pero además me gusta describirla, es una inflación que a diferencia de otras está golpeando mucho más fuertemente a los alimentos. En febrero tuvimos 7,5 en alimentos, 4,7 promedio de inflación. Si yo te digo que el 20% de la población más rica de cada 1.000 pesos que gasta, 150 pesos son en alimentos, pero el 20% de la población más pobre, de cada 1.000 pesos que gasta, 370 pesos el alimento, te vas a dar cuenta de lo angustiante o cómo está golpeando los sectores más bajos, por eso los datos de la pobreza. No hay un plan antiinflacionario, todo lo contrario, hay un plan inflacionario, es un gobierno que no ha reducido el gasto, lo ha aumentado estrepitosamente.